¡Oh, salve mi tierra bella! Donde mi hogar se levantó y en medio de cordilleras la providencia germinó. Trompetas desde el cerro anunciando su virtud. El pueblo es un binario, siempre guiados por la cruz. En la mañana va mi gente, con su machete y asador. Caña, papa, maíz y piqué, colgibando una canción. Bajo las nubes del cielo, encima de tierra ancestral. Donde las aves en vuelo, nos despiertan su trindad. ¡Oh, salve mi tierra bella! Donde mi hogar se levantó y en medio de cordilleras la providencia germinó. Trompetas desde el cerro anunciando su virtud. El pueblo es un binario, siempre guiados por la cruz. En la mañana va mi gente, con su machete y asador. Caña, papa, maíz y piqué, colgibando una canción. Bajo las nubes del cielo, encima de tierra ancestral. Donde las aves en vuelo, nos despiertan su trindad. O salve mi tierra bella, donde mi hogar se levantó. Y en medio de cordilleras la providencia germinó. Trompetas desde el cerro anunciando su virtud. El pueblo es soberano, siempre guiados por la cruz. Frailes aportan su cultura, amor, respeto y humildad. A esta tierra campesina, de yacimientos de caer. En el llano del puncina, fue donde todo comenzó. Luego de al pude y viceñor, providencia consagró. O salve mi tierra bella, donde mi hogar se levantó. Y en medio de cordilleras la providencia germinó. Trompetas desde el cerro anunciando su virtud. El pueblo es soberano, siempre guiados por la cruz. Frailes aportan su cultura, amor, respeto y humildad. ¡A esta tierra campesina, de yacimientos de caer! En el llano del puncina, fue donde todo comenzó. Luego de al pude y viceñor, providencia consagró. El pueblo es soberano, siempre guiados por la cruz. Todas las 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 las. Gracias por ver el video.